Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy. En el norte de Inglaterra, en 1881, una terrible tormenta azotó esa parte del país. Un ministro en el pequeño pueblo de Eidmouth tenía muchos de los pescadores del lugar como miembros de su congregación. Había sido un clima muy tormentoso y los pescadores estaban detenidos en el puerto durante toda una semana. Un día, sin embargo, el sol brillaba en un cielo azul claro. Parecía como si la tormenta hubiera pasado y los botes partieron hacia la zona de pesca. Cuarenta y un barcos salieron del puerto de Eidmouth ese día. Antes de que partieran, el capitán a cargo del puerto levantó la señal de tormenta y les advirtió sobre la próxima tormenta que se avecinaba. Les rogó que no fueran, pero hicieron caso omiso de su advertencia y todos partieron del puerto. No vieron ninguna señal de la tormenta que se avecinaba. En pocas horas, sin embargo, llegó a esa costa nuevamente la tempestad. Muy pocos de esos pescadores regresaron al puerto con vida. Cada bote llevaba entre cinco o seis hombres de tripulación. Ese día, casi todos aquellos marineros naufragaron y fallecieron en ese terrible vendaval. En la iglesia de ese pastor quedaron apenas tres miembros varones. Todos esos hombres se condujeron a la muerte porque no hicieron caso a la advertencia que les fue dada por el capitán del puerto. Si tan solo hubieran hecho caso, no hubieran fallecido ese trágico día. En las grandes ciudades del mundo, en los países desarrollados, existen los Early Warning Systems o los sistemas de alerta temprana que alertan a la población en caso de peligro inminente. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá se desarrollan tornados que pueden arrastrar y destruir áreas en cuestión de minutos. Los tornados son clasificados por la llamada escala Fujita. Son calificados por su velocidad estimada de viento. Y se clasifican en cinco categorías, de F0 a F5. De igual forma, existen sistemas de alerta de huracanes, de terremotos, de amenazas del espacio como asteroides y también de ataques con armas de destrucción masiva. Estos sistemas se usan para alertar a la población a buscar refugio inmediato en caso de un ataque o de un peligro natural inminente. Está en la población y en cada uno de los ciudadanos buscar refugio, buscar refugio, acatar recomendaciones, protegerse a sí mismos y proteger la vida de sus familias. En la Escritura también se menciona un sistema de alerta temprana que es provista por nuestro Dios. Ese sistema viene integrado en la vida de cada ser humano y es activado por el Espíritu Santo de Dios. Está en nosotros el acatar y poner atención a esa alerta y tomar nuestras debidas precauciones. Este sistema de alerta es mencionado por el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo y nos dice de la siguiente manera. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 19. El apóstol Pablo llama hijo a Timoteo porque era un muchacho al que Pablo había instruido, aconsejado y enseñado. Timoteo era originario de la ciudad de Listra, en el área de Licaonia, ahora Turquía, en Asia Menor. Nacido de una madre judía que se había convertido al cristianismo y un padre griego. El apóstol Pablo conoció a este muchacho durante su segundo viaje misionero junto a Bernabé y se convirtió en el compañero de trabajo de Pablo junto con Silas. Timoteo fue sin duda uno de los más fieles colaboradores del apóstol en el Nuevo Testamento. Pablo quiere que Timoteo viva el llamado que le fue confiado a él. Aunque la mayoría de predicadores y expositores del mensaje del Evangelio evitan mencionar la primera parte del verso 18, la referencia a las profecías sobre Timoteo es un misterio y Pablo no lo explica. Este aspecto del pasado de Timoteo también es mencionado en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 y en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 6. ¿Cuándo exactamente sucedieron estos eventos o cuáles son los detalles? No lo sabemos, quiero aclarar eso. Por el cariño que le había tomado Pablo y por el don que había recibido por la imposición de manos, Pablo le escribe y le da los consejos que le ayudarían a mantenerse firme en su vocación, en su servicio y en su dedicación a la obra del Evangelio. Pablo lo exhorta a pelear la buena batalla. Él conocía el corazón de Timoteo y la capacidad que moraba en su vida, así como la disposición de este muchacho a vivir por el Evangelio de Cristo. Además, le dice, aférrate a tu fe. El apóstolo insta a mantener con fuerza y convicción la fe en Cristo. ¿Sabes que aferrarse así significa que no importa lo que les tocó enfrentar? Cada uno de los apóstoles, discípulos, creyentes y seguidores de Cristo encararon la persecución, la tortura y la muerte porque su fe les hizo valorar no esta vida, sino la vida futura con Cristo. Luego el apóstol le dice a Timoteo, mantén limpia tu conciencia. Y este es el sistema de alerta temprana que quiero tocar contigo el día de hoy. Junto a la fe, también necesitamos tener una buena conciencia. Una buena conciencia es una salvaguardia de la fe y la vida cristiana. La fe y la buena conciencia van juntas. Siempre que haya una ofensa en nuestra conciencia, habrá una fuga y nuestra fe se escapará poco a poco. La conciencia es un mecanismo que el Señor nos ha dado para alertarnos cuando estamos siendo asediados por el pecado. La conciencia nos hace saber de antemano que la amenaza a nuestra fe está a la puerta. Nadie, absolutamente nadie, me puede decir que no hay una pequeña voz interna en cada uno de nosotros que nos urge y nos redargulle a apartarnos de hacer el mal. También es muy cierto que esa pequeña voz la podemos ignorar, la podemos apagar y la podemos suprimir. Si lo hacemos sabiendo, poco a poco ese sistema de alerta comienza a disiparse porque decidimos ignorarla. Desobedecer, ignorar y suprimir esa alerta de peligro es la fórmula perfecta para pagar un precio elevado por nuestras decisiones. Por esta razón Pablo le dice a Timoteo, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Así como la historia que te conté al principio de esta reflexión, ese sistema de alerta nos avisa del peligro al que nos estamos adentrando. Casi todos aquellos hombres perecieron por la decisión que tomaron. De la misma forma, el Espíritu de Dios, a través de nuestra conciencia, nos advierte de eso que nos parece tan inofensivo. A eso que todos los demás lo hacen. A eso que crees que no es tan malo. Otra de las tácticas demoníacas que es usada para botarte de la vida que el Señor quiere que lleves por bien de tu alma. Al ignorar esa conciencia, la vas suprimiendo y apagando cada vez más. Y después, aquello que nos parecía malo, ya no lo vemos como algo tan mal. El demonio te comienza a dar terapia mental y a decirte, el Señor sabe que eres carne y pues eres débil, Él sabrá perdonar. Y así, con ese engaño, te adentras cada vez más en esa tormenta que al final te llevará al naufragio de tu fe y a la muerte definitiva de tu alma. Lamentablemente, la mayoría tenemos la inclinación carnal y la influencia maligna de tener que aprender con los golpes después de nuestras malas decisiones. En la vida, hay quienes aprenden de los golpes después de haber decidido mal. A pesar de que alguien les haya querido aconsejar, esto lo he visto en el transcurso de mi vida, con amigos, familiares, etc. Muchas veces piensan que se les quiere manipular, cuando a veces el consejo es porque nosotros ya lo vivimos, ya hemos pasado por esa mala decisión. Por más que quieras razonar con esa persona, no cede y dice, prefiero aprender de mi experiencia propia. Está bien, ese es un derecho que todos, como seres humanos, tenemos en esta vida. Pero cuando se trata del destino de tu vida, es triste ver que muchos prefieren ignorar y rechazan aprender de las experiencias de aquellos que vivieron antes que nosotros y que lucharon con fe por esa promesa en Cristo Jesús. Hoy levanto señal de amenaza de tormenta y te advierto para que escapes del juicio que se aproxima. No digas que esperarás a mañana para hacer esa decisión, porque quizá hoy sea la última oportunidad que tengas en esta vida. Durante la guerra de independencia en los Estados Unidos, un espía leal apareció en la sede del comandante gesiano, el coronel Johan Rall, con un mensaje urgente. El general George Washington y su ejército habían cruzado en secreto el río Delaware, esa mañana, y avanzaban hacia Trenton, New Jersey, donde estaban acampados los gesianos. Al espía se le negó una audiencia con el comandante, y en su lugar escribió un mensaje en una hoja de papel. Un portero llevó la nota al coronel, pero como Rall estaba involucrado en un juego de poker, metió la nota en su bolsillo sin leerla. Cuando los guardias del campamento comenzaron a disparar sus mosquetes en un intento inútil por detener al ejército del general Washington, sin tiempo para organizarse, el ejército gesiano fue capturado. La batalla ocurrió el día después de Navidad de 1776, dando a los colonos su primera gran victoria de la guerra. Mi querido amigo y hermano, día y noche suenan las alarmas de peligro, anunciando el inminente naufragio de tu vida, del juicio que tendrás que enfrentar al final de los tiempos. Si escoges ignorar la alarma que recibes por medio de este mensaje y por el toque de tu conciencia, puede ser que perezcas como esos marineros o como esos batallones que fueron sorprendidos y ya no les alcanzó el tiempo para cambiar el resultado. No permitas que esto suceda. En nombre de Cristo te pido que te aferres a la fe en Jesús y que escuches a la voz de tu conciencia. Todavía hay tiempo. Nuestro bendito Señor, redargúyenos con tu espíritu, abre nuestros ojos, sensibilízanos a nuestra conciencia. Tú nos vienes alertando por milenios el final que ya está profetizado para la humanidad. Tú distes a tu Hijo con el propósito de proveernos el canal de salvación si tan solo creemos en Él y lo recibimos en nuestro corazón. Ayúdanos a entender esto de la forma más apremiante. Te lo venimos a suplicar en los méritos de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 Gracias por ver el video.